La Villa de San Miguel de Guaduas o simplemente conocida como Guaduas, Cundinamarca, es una hermosa ciudad colonial situada a unos 120 kilómetros al occidente de la capital de Colombia. Con una altitud promedio de 900 metros sobre el nivel del mar, goza de unas agradables temperaturas de clima cálido. Y es muy famosa e importante históricamente por ser la ciudad de la prócer y mártir de la independencia Policarpa Salabarrieta. El sector antiguo de la ciudad de Guaduas es uno de los 13 centros históricos que fueron declarados monumentos nacionales en 1959. Su nombre proviene de la planta llamada Guadua, que es un género de bambú americano considerada una de las plantas nativas más representativas de los bosques andinos. En la época precolombina, este bello y fértil valle de Guaduas estuvo habitado por el pueblo indígena panche. Y en la época de la colonia, la Villa de Guaduas surgió como lugar de descanso del largo camino real que conducía de Santa Fe de Bogotá a la Villa de Onda, desde donde se embarcaba arriba abajo por el Magdalena para llegar al Mar Caribe. Según la historia, la Villa de Guaduas fue fundada tres veces y su última refundación fue hecha por Francisco Pérez de Guzmán el 27 de diciembre de 1644, donde obtuvo nuevamente el carácter de Villa. También según la historia, el 26 de enero de 1795 nació en esta ciudad Policarpa Salabarrieta, quien participaría activamente en la independencia de nuestra nación. A tal grado que su fusilamiento se da el 14 de noviembre de 1817, cuando apenas era una jovencita de 22 años. Y por tal razón, muchos historiadores consideran a Policarpa Salabarrieta como la mujer más representativa de la revolución independentista colombiana. Hoy Guaduas es una pujante ciudad con grandes atractivos turísticos como la Casa Museo Policarpa Salabarrieta, el Asentamiento Aborigen, el Mirador Piedra Capira y la Inspección de Puerto Bogotá, donde comparte con Onda Tolima el Puente Navarro. Y uno de los lugares más populares dentro de la ciudad de Guaduas es su piscina municipal. Que no es más que una pequeña represa de la quebrada del paramillo que atraviesa la ciudad de Guaduas convirtiéndose en símbolo de la misma. Y aunque para algunos es tan solo una represa barata y mal hecha, para otros es un delicioso lugar de diversión y de disfrute de la naturaleza. El lugar es muy tranquilo y acogedor. La entrada a la piscina natural es muy económico y cuenta con una pequeña tienda donde podrás comprar alguna bebida. Y todo esto se encuentra a tan solo unas cuadras del centro histórico de Guaduas. Así que como comenta alguien en Google Maps, si le gusta el río, las piedras, las hojas de los árboles y disfrutar del agua en un clima de 28 grados centígrados, este es el lugar indicado para ti. El Centro Histórico de Guaduas es patrimonio nacional desde 1959 y fue fundado sobre el antiguo Camino Real que desde Onda conducía a Santa Fe de Bogotá. Su arquitectura colonial con casas de fachadas blancas y calles empedradas le dan el apelativo a esta ciudad de la Villa de Leyva de Cundinamarca. Además de la Plaza de la Constitución, la Catedral de San Miguel Arcángel y la Casa de la Pola, declarada Monumento Nacional. Y por toda esta belleza arquitectónica y patrimonial, la Villa de San Miguel de Guaduas se jacta de ser el único pueblo patrimonio del departamento de Cundinamarca. Así que si disfrutas visitando y contemplando lugares con esta arquitectura antigua, la Villa de San Miguel de Guaduas es un lugar que debes tener en cuenta. Además de ser un buen lugar para el descanso porque se encuentra por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar y su zona urbana presenta temperaturas de más de 24 grados centígrados. Y su cercanía con la capital de la República la hacen un lugar muy atractivo para los turistas de Bogotá, lo que la convierte en uno de los destinos turísticos del centro del país. Por lo que presenta gran oferta hotelera y gastronómica, con precios para todos los presupuestos. Otro de los grandes atractivos de la ciudad de Guaduas es el precioso e imponente Salto de Versalles. Situado a unos 9 kilómetros al norte de la zona urbana del municipio de Guaduas, es una de las caídas de agua más hermosas del departamento de Cundinamarca. Para llegar al Salto de Versalles podemos tomar la vía Guaduas-Caparrapi y hacer el retorno después de la entrada a la vía que nos lleva directo a la cascada. Pero para ubicarnos es mejor usar el mapa de Google Maps y así llegamos sin mayores contratiempos. El Salto de Versalles es una cascada de unos 40 metros de altura considerada parque natural. Se produce al caer las aguas del río Guaduas por un lecho rocoso que le dan un aspecto imponente. Desafortunadamente nuestra visita coincide con una inusual temporada de lluvias en nuestro país, por lo que la caída de agua presenta un tono barroso. Sin embargo, eso no le quita lo impresionante del salto. La belleza natural del lugar y la preciosa aventura que es venir a contemplarlo. El río Guaduas es una importante fuente hídrica de la ciudad de Guaduas que provee de agua a esta región, aunque es un río pequeño catalogado como Riachuelo. Y la preciosa cascada también es lugar de una leyenda local tipo Romeo y Julieta. Y la preciosa cascada de Guaduas. Pues se cuenta que en este salto se reunían dos jóvenes enamorados llamados Huampo y Kalia, que eran de tribus indígenas distintas, por lo que sus familias estaban en contra de la relación. Una versión cuenta que murieron ahogados en este lugar cuando sus familias los encontraron en medio de su idilio, y que las aguas se enfurecieron matando a las familias y uniendo a los dos jóvenes en las cascadas. Otra versión dice que los jóvenes se suicidaron lanzándose desde la parte alta del salto al ver que no podían continuar juntos. Sea cual fuere la verdad de la leyenda, lo que sí es real es que el salto de Versalles es uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad de Guaduas. Y uno de los bellos lugares de nuestro país que debes visitar cuando vengas a esta preciosa ciudad. Y como buen destino turístico, la ciudad de Guaduas tiene una preciosa vida nocturna para disfrutar de una bebida o una buena cena, y así concluir un día de piscina, río o recorridos históricos. Restaurantes, bares y cafés en la zona popular y en la zona colonial lo atenderán para que hagas una pausa divertida. Dentro y fuera de sus instalaciones en medio del fresco del anochecer y de la tranquilidad de esta plácida ciudad. Así que si lo que deseas es reencontrarte con la historia de Policarpa Salabarrieta, con la arquitectura colonial, con un bello salto en medio de la naturaleza o con un plácido anochecer de clima cálido, la ciudad de Guaduas en el departamento de Cundinamarca es el lugar indicado para ti. Esperamos haya sido de tu agrado este recorrido por la bella ciudad de Guaduas y de utilidad la información. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hasta la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias!